Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Assassin's Creed Origins Estamos a la costa de Egeo, parece que continuamos la historia con Aya Aquí está jugando esta gente Uy, que mal perder tiros en algunos Ahí está, ya Si es preciso, cruzaremos el Hades para entregarlo Entendido A trabajar, vagos ignorantes Tamastes, fiel escudero, manos a la obra Nos contratan para sobornar a Pompeyo Salvar a una reina Y ganar un reino Lo normal para unos mercenarios Ahí viene la batalla Bien Vamos a aprender un poco como funciona esto ¡Velocidad de galera! ¡Velocidad de galera! ¡Calma ahora! ¡Piedras y escombros! ¡Ojito, ojito! ¿Tres viajes? ¿Por ahí entro? ¿Por eso? Es como si mandaras Pues diría que sí Tengo viendo como se te cae la baba sobre la barba, Foxidas Mejor no acabar en el mar No es final Para un héroe Como yo Un héroe de verdad se salvaría nadando Los veo No pienso escurrirme por un desagüe por nada Lo estás haciendo para impresionarme ¡Tirad! ¡Velocidad de galera! ¡Velocidad de galera! ¡Velocidad de galera! ¡Velocidad de galera! Ahí estoy llegando ¡Velas en el horizonte! ¡Esos colores no son de Roma! ¿En qué embrollo nos ha metido la bendita reina? Naves de Ptolomeo, por cortesía de la Orden de los Antiguos. ¿Qué tratos pueden tener con Pompeyo? Las tropas de Pompeyo darían el trono a Cleopatra. Pretenden evitar la alianza antes de que suceda. ¡Démonos prisa! ¡No ha visto ya! ¡Vamos al faraón equivocado! Preparamos arqueros. Ahí está enfrente solo ahí esa nave. Vamos a ver si consigo ponerlo. O si hago una embestida directamente con la barcaza. Y empiezan a dispararnos. Esto para protegernos. Muy bien. Vale, ahora hay que tirar ahora ahí. Lanzar. Ahí, ahí. Venga, venga, a la mitad. Queda a la mitad. Demasiado tarde, he protegido. Otro. Voy a romper aquí, eh. Voy a romper aquí, eh. Vamos, vamos. Antes que el volcán este empiece... Que sea peor. Es que no se ve nada, eh. Me voy a ganar hierla. Viene otra ahí. Vienen dos. Vamos. Eso, 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 ese. Buena. Bueno, la ha reventado de una. Yo creo que ya no hace falta. Y este sí. Este me va a tocar disparar. Bombas. Bueno, otra. Una hostia. Y al lado, y a las fechas. Y ya los dejaremos jodidos. Y arderán como mierda de camello. ¡Velocidad de madera! ¡Nos están disparando! ¡Rápido! ¡Las embestidas! ¡Ah! ¡Ha caído el último de ellos! Y sin noticias de tu romano de poca fe. Cuidado con tus mofas, capitán. Pompeyo es un aliado necesario y un buen general. No hemos navegado hasta aquí para ofenderle o insultarle. Soy como soy. No cambiaré ni por reyes ni por reinas. Dejé a mi esposa e hijos por ese motivo. Nadie en su sano juicio me aceptaría. Yo te acepto. ¡Todos nosotros! ¡Hálala! ¡Con que me acepten este ciento de navegantes me conformo! Cuesta bastante decir adiós a quien no lo hace. ¡Pero no hay otra manera! ¿Ah, sí? Pompeyo estará donde acordamos, en la costa de Tera. ¡Adelante! Me sigue saliendo el tutorial a la derecha. Estoy un poco aburrido. ¿Eh? Bueno, no me gusta aparte que te parten la historia de Bayek. Sí, está guapo por los combates estos así en barco, pero no me acaba de convencer. Pero bueno, es más otra parte de la historia y hay que ponerlo. Para él me tenga un Pompeyo, el grande, en la costa del Egeo. Bueno, o sea, hay un barco bastante ganso. ¡Navega al norte! Y... Puede haber patrullas más adelante. Espero que no me cueste mucho. ¿Me pides que me aleje de una pelea? ¡Por la mierda de Hades! ¡Claro que no! Pero no quiero morir defendiendo a un romano. Y menos si tiene a sus propios protectores. Mira. Debería subirte a este trirreme. En Cajarín. ¡Bombas de fuego! ¡Listes para usar al acercarse! Aumentad el ritmo. Bueno, vamos a intentar eliminarlos antes de que rompan ese barco grande. Vamos a hacer las embestidas, los flechazos. ¡Más rápido! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Velocidad de galera! ¡Venga, venga, venga, venga! Venga, otro fuera. ¡Venga, joder! ¡Venga, venga, venga! ¡Acelerad el ritmo! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien luchado! Ahora busquemos a ese metrocoítes. Nunca he visto de cerca a un general romano. No te preocupes, Aya. Me portaré como es de vida. ¿Guerra civil en Egipto y un trirreme mercenario viene a ayudar? ¿En plena guerra con César no es raro? ¿Quién demonios sois? Podríamos haberte dejado morir. Compello Magno, aquí te traigo la amistad de la reina Cleopatra. ¿Cleopatra ofrece oro para hacerse con mi favor tras ganar en Roma? ¿Eso es para ella la amistad? ¿Qué faz hay en la moneda? ¿Tienen la romana semejante honor? Una alianza con Cleopatra es una unión de poderes. ¿Quiere algo más que una alianza? Busca un rey. Valiosa amistad, ciertamente. Ah, bueno, es de ellos. Menos mal. Bueno, parece que se acaba aquí este recuerdo de Aya. Entramos a este túnel de símbolos. Pase de precarga. El siguiente escenario. No sé si iremos con Layla o volveremos con Bayek, la verdad. En el anterior parece que íbamos a ir con Layla, pero fue justo el enlace para la historia de Aya. Así que ahora, pues, supongo que sí, que volveremos con Bayek y todavía, pues, quedaron algunos fragmentos más de la historia para conducirnos al desenlace de la historia de Layla. Volvemos con Bayek. Misión completada, logro desbloqueado, el mar, 20 puntos de logro, y volvemos aquí, pues, lo vamos a dejar aquí, en esta parte, justo. Espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis. Like y suscribiros. Nos espero en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!